hola 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 yo sé que ustedes no conocían esta parte de mí no así que estoy aquí los prometidos deuda estoy subiendo mi primer vídeo de youtube muchas gracias a todos por apoyarme pero aquí estoy ya 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 así que muchas gracias por todo el apoyo que me están dando las personas así que aquí estamos aquí estamos ya para iniciar mi primer vídeo de youtube gracias por las personas que han tomado el tiempo para darle like y para comenzar aunque para reproducir el vídeo muchísimas gracias por también compartirlo en sus redes sociales yo sé que muchos se van a preguntar de qué vas a hablar o que de qué se tratan tus vídeos pues obviamente mis vídeos se van a tratar sobre lugares que yo voy a visitar por ejemplo cuando vaya de vacaciones también vamos a estar hablando de temas que muy cotidianamente nosotros pasamos de una manera muy divertida con mensajes positivos temas positivos que nos van a dar ánimo espero que me sigan apoyando y espero también que compartan los vídeos con todos sus amigos yo soy salvadoreño salvadoreño papá pero vivo aquí en milano italia todos van a decir hey hablan italiano hey hablan italiano jaja pues si voy a hablar italiano pero más adelante cuando sea necesario lo voy a hacer porque yo lo dejo ser salvadoreño papá vamos a comenzar con mi primer vídeo que tiene como título mi primer vídeo en youtube como me han de escuchar en otros países como me vieron como escuchar en otros países del mundo si yo soy algún famoso de youtube que algún día lo voy a hacer pero gracias a ustedes digamos en en francia y en italia en japón en la india no 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 ¡Ah, una pupusa de queso! Bonjour, je m'appelle Kevin. C'est ma chaîne de YouTube. Donne-moi like, laisse-moi un commentaire. Merci beaucoup. Ciao, amici. Bienvenue à mon nouveau canal de YouTube. Inscrevez-vous, mettez-vous me piace. Condivérez-vous avec vos amis. Ciao. Et j'ai une bonne journée. Merci beaucoup, amis, pour avoir vu mon premier vidéo de YouTube. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont vu ce vidéo. À l'ultime, je vous remercie, je vous remercie un paréntesis. Je ne sais pas pourquoi, au début du vidéo, je le fais comme ça. Si, miren... Es que es mi primer video de YouTube. Eh, no tengo ninguna experiencia en hacer videos, ni experiencias. Digamos, en salir como en un video y jamás había hecho un video así. Entonces, es por eso que los nerds, yo los nerds me han matado, pero los hemos vencido. Créeme que ha sido un reto muy grande para mí. Ustedes me van a decir, Kevin, pero ¿por qué te burlas de algunos idiomas? No es que me burles de algunos idiomas, ¿sabes qué? Me cuesta hablarlo, por eso no lo hablo. No es que me burles de otros idiomas. No, lo que les quiero dar a entender es que no importa cuántos idiomas, no importa cuántas lenguas tú hablas. No importa si hablas una, dos o tres lenguas. Dios nos ha dado la capacidad a todos para poder aprenderlo, pero no obligatoriamente debe de ser hablar otras lenguas, sino que también puede ser que tú seas bueno en el fútbol, en correr, en los estudios, en matemática, ciencia o en cualquier otra rama. Una vez un buen amigo que trabaja conmigo, que es indiano, me dijo, arranca, 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 no, él me dijo, el hecho que hables uno, dos o tres idiomas, o el hecho que hables inglés, no quiere decir que sos más que otro. Así que amigos, espero no se hayan sentido algunos ofendidos. Así que no olviden compartir mi video, darle like y comentar, por favor, así que decirme en mi red social de Instagram, que es kevinmentiva-bajo, para poderse dar cuenta de todos los nuevos videos que voy a estar subiendo más adelante. Seguir compartiendo momentos y disfrutar de lo bello que es la vida. Muchísimas gracias por haber visto mi video, espero que lo compartan nuevamente, denle like, inscríbanse y denle a la campanita para que desaparecen mis videos. Cada vez que yo suba un nuevo video y seguir compartiendo con ustedes. Nos vemos hasta la próxima.